... Estamos con el concejal del Ayuntamiento de Almonte... ...concejal delegado del Área de Seguridad Ciudadana Miguel Espina... ...Miguel, estamos aquí en la policía local... ...y es que hoy nos convocas a la televisión municipal... ...para dar una información de valor y compartir con la ciudadanía... ...cuéntanos. Bueno, gracias primero por acudir... ...a vosotros que estáis siempre dispuestos... ...estamos en medio de una junta de mando... ...donde están todos los mandos de la policía... ...los jefes, los cabos y demás... ...y donde os voy a anunciar, que también les vamos a anunciar a ellos... ...la programación que estamos haciendo desde el equipo de gobierno... ...para intentar paliar la falta de policía... ...que indiscutiblemente sabemos todo que tiene este municipio... ...en primer lugar les he comunicado, les voy a comunicar... ...me salió a la mitad de la reunión... ...que se ha publicado la plaza de policía... ...del nuevo jefe de la policía... ...una nueva plaza de su inspector... ...vamos a publicar en breve también... ...una plaza de... ...de un oficial organizativo... ...que no existe a día de hoy... ...y tres plazas también de oficiales de operativos... ...que tampoco están para completar... ...la jefatura y los mandos intermedios... ...que necesita esta policía... ...les voy a comunicar también... ...que vamos a hacer una distribución distinta... ...de cómo están las jefaturas ahora mismo... ...manteniendo las jefaturas de la policía del monte... ...abierta como sede central... ...pero vamos a hacer como una comisaría... ...que tenga también... ...que esté en el Rocío y Matalascaña... ...con la intención... ...de que tanto la policía de Matalascaña... ...como en el Rocío... ...está abierta a las 24 horas... ...y haya grupos y policías... ...destinados exclusivamente a Matalascaña y el Rocío... ...y grupos de policía destinados exclusivamente al monte... ...eso no quita que se puedan reforzar... ...tanto de un sitio a otro... ...en función de las necesidades... ...que como todos sabemos... ...en nuestro municipio son muchas... ...por todos los eventos que tenemos... ...y hay un anuncio más importante que lo vamos a hacer... ...es que ya hoy he firmado la providencia de inicio... ...de hacer unas bases... ...que están ya prácticamente terminadas... ...para incorporar a la policía de manera interina... ...a 25 agentes más... ...que vendrán a reforzar toda la plantilla... ...y a cubrir todos los puestos que nos hacen falta... ...mientras que la administración puede ir sacando... ...esas plazas de funcionarios que nos hacen falta... ...y que hacen falta desde hace tantísimo tiempo... ...y que están contempladas en los presupuestos... ...de los últimos años y en la RPT... ...pero yo creo que lo más importante... ...es que yo creo que de aquí a un mes y medio... ...como máximo dos... ...podremos contar con una bolsa de trabajo... ...que tiene una duración de tres años... ...de 25 agentes... ...que indiscutiblemente en principio... ...no irán con él armados... ...irán con el resto de la equipación... ...serán policías a todos los efectos... ...y podrán hacer prácticamente... ...todo lo mismo que hacen policías... ...pero vienen a reforzar la plantilla... ...y a tener 25 agentes más de seguridad en la calle... ...es lo que le estoy comunicando... ...a los mandos intermedios en esta... ...en esta junta... ...y espero que no tengamos... ...ningún impedimento... ...a la hora de hacer esta planificación... ...y como digo lo más importante es... ...la ampliación a esa bolsa de trabajo... ...para cubrir todas las bases... ...y todas las policías que no hace falta... ...de 25 agentes... ...y la separación... ...o no separación... ...o la implementación... ...de esa comisaría en el Rocío y Matalascaña... ...y aquí en Almonte que sigue siendo la misma. Miguel, y en relación a este anuncio... ...habrá modificaciones entonces... ...en relación a la comisaría de Almonte... ...o a la del Rocío... ...el funcionamiento será... ...siendo el mismo. No, indiscutiblemente... ...hay una demanda de los sindicatos y de la policía... ...por una normativa europea... ...para cumplir los horarios de servicio... ...sobre todo los horarios de descanso... ...entre servicio y servicio... ...y eso también lo vamos a cambiar... ...vamos a cambiar los turnos... ...indiscutiblemente los tenemos que cambiar... ...porque vamos a incrementar... ...lo de la playa, lo de Matalascaña... ...lo del Rocío... ...pero aprovechando eso... ...también vamos a cambiar todos los turnos de trabajo... ...sobre todo para que se cumpla... ...esa normativa europea de descanso... ...y que podamos organizarnos... ...de la mejor manera posible... ...para que siempre haya efectivo... ...estén efectivos en la calle... ...tanto en los tres núcleos de población... ...como también en las tres comisarías... ...en los tres departamentos de policía... ...las tres oficinas... ...siempre haya un agente disponible las 24 horas". ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!